¿Qué es el Catedrático de Historia Contemporánea? El Catedrático de Historia Contemporánea sobre el Vidasoa, de 2013. Es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Entre sus muchos e importantes libros habría que destacar La Patria Soñada, Historia del Nacionalismo Vasco desde su origen hasta la actualidad, de 2015. Creadores de Sombras, ETA y el Nacionalismo Vasco a través del Cine, del 2017. Este libro tuvo una primera edición en inglés ya en 2012. Y también habría que reseñar Testigo de Cargo, la Historia de ETA y sus víctimas en televisión del año pasado. Sin más, te doy la palabra. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación tanto al Centro Internacional Antonio Machado, a José Ángel, como al Memorial de Víctimas del Terrorismo, a Gaisca y a Florencio. La posibilidad de estar aquí en Soria. Es la primera vez, he estado por diversas partes del mundo, como ha comentado, y es la primera vez que hablo en Soria. Y provincia a la que le tengo gran cariño por mis orígenes familiares, mis abuelos paternos. Mi apellido procede de aquí, mi abuelo era de Ucero y mi abuela del Burgo de Osma. Con lo cual, para mí, estar en Soria es como estar en mi casa. Estoy encantado. Bueno, algunos de ustedes ya me han oído hablar de este tema, con lo cual, en otros foros, pero bueno, entiendo que otros no. Y como comentábamos antes, tampoco puedo cambiar las cosas, puedo actualizarlas. Pero, digamos, la tesis que sostengo sobre la representación de la historia del terrorismo de ETA en el cine y televisión, que he analizado en esos libros, pues sigue siendo, obviamente, la misma. Cine, televisión, ayer hablábamos también de literatura, de cómic, al final nos están conformando una imagen. Una imagen, la imagen del terrorismo, la imagen de ETA, que recibe o que ha recibido la ciudadanía. Recuerdo, por empezar con una anécdota, cuando estaba precisamente en la Universidad de Nevada, en Reno, en Estados Unidos, en medio del desierto, me encontré con una estudiante de Mali, africana, y empezamos a hablar, ¿no? Y yo le decía, pues, ¿y dónde eres? Pues, de España. Y le dije, ah, España, qué bien, ¿qué parte de España? Le dije, bueno, pues, no conocerás, pero el País Vasco en el norte, ¿no? Y me dice, ah, el País Vasco, claro, en el norte, sí. Y le pregunto, ¿conoces el País Vasco? Me dice, sí, claro, ETA, la referencia que tenía una estudiante de Mali que salía por primera vez de su país, del País Vasco, era ETA, ¿no? Esa referencia o esa imagen se transmite a través de muchos formatos, medios de comunicación, libros de historia, pero obviamente también medios audiovisuales, cine y televisión. Y obviamente no es lo mismo en estas dos imágenes que tenemos aquí, la imagen de la izquierda que la imagen de la derecha. La imagen de la izquierda corresponde o puede corresponder a esa imagen que nos hablaba antes Josefina, ¿no?, de revolucionarios, incluso que muchos pueden interpretar como parte de ese romanticismo del que se hablaba, ¿no?, vinculado también al 68, etcétera, etcétera. Y la imagen de la derecha, que es la imagen de ese atentado, ¿no? Abajo también tenemos, me parece interesante recalcar esto, tiene que ver con algún tema que ayer se hablaba, las víctimas mortales de ETA durante el franquismo y transición y democracia. Es cierto que ETA comenzó y no se entiende, si no es por el franquismo, porque el contexto histórico obviamente influye en las decisiones que luego tomamos las personas, pero ahí también hay una decisión posterior, que es la de seguir matando, extorsionando, hiriendo, atacando, en épocas que no tenían ya nada que ver, aunque quizás ahora hay gente que vuelva a pensar que sí, con la dictadura de Franco, ¿no? Por tanto, esto también creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Voy a exponer, hablando, aunque las fronteras entre cine y televisión, mi opinión, son cada vez más complejas y menos claras, y no solamente cine y televisión, ¿no? Ahora mismo ya las series y películas de televisión, en su mayor parte o mucha gente no las ve en televisión, las vemos en el ordenador, en la tableta, en el móvil, filmamos películas con móviles, cosa que hace, y hay festivales de cine hecho con móvil, cosa que hace algunos años era impensable, ¿no? Lo que era el cine relacionado con televisión, es verdad que las fronteras del audiovisual cada vez son más difíciles de señalar, pero bueno, desde el punto de vista administrativo, en el caso español, se considera una película cinematográfica la que tiene licencia de exhibición cinematográfica por el Ministerio de Cultura, y por tanto, visto de otra manera, la que puede ir a los Goya. También aquí se hacen, digamos, formatos intermedios, ¿no? La última serie documental de John Sistiaga, de la cual luego mencionaré, pues uno de los capítulos, el primer capítulo, Subíac, Los Puentes, se separó, se sacó licencia cinematográfica y fue presentado a los Goya como mejor documental. Quiere decir que ni siquiera en productos claramente, digamos, televisivos como este producido por Movistar, pues estamos hablando de lo mismo. Pero en cualquier caso, voy a separar un poco el análisis, primero cine y luego televisión. Aquí tenemos para empezar, hablando en primer lugar de cine, la evolución del número de largometrajes cinematográficos, incluyendo tanto ficción como documental, pero largometrajes con licencia de exhibición cinematográfica en salas, sobre ETA y, digamos, en general sobre la violencia en el País Vasco, porque incluyen también películas sobre los GAL o sobre temas relacionados. Es cierto que a veces es muy difícil separar o distinguir, bueno, hasta qué punto una película es sobre ETA o trata incidentalmente el tema de ETA. Al final depende de una relación, lo mismo que con las novelas. Es decir, bueno, es una novela sobre ETA. Bueno, es una novela sobre otro tema en la cual aparece ETA. Obviamente, esto no es fácil de distinguir. Yo he tomado una serie de cuestiones que me permiten decir, bueno, creo que esta película sí que entra en este parámetro. Aquí no está, por ejemplo, por poner un caso que todos conocemos, ocho apellidos vascos. ¿Por qué? Porque es una película que efectivamente trata incidentalmente el terrorismo en el País Vasco, pero no es directamente sobre el terrorismo. Por tanto, no la incluyo aquí, ¿no? Si no, habría todavía más. Bueno, lo que me interesa destacar aquí, y creo que hasta visualmente se ve muy bien en la pantalla, es la evolución cronológica. En los años, sobre todo, 70, 80, a finales de los 80, hasta el 91, hay un buen número de películas sobre ETA y sobre el terrorismo en el País Vasco. Es verdad que al principio de la transición no las hay, hay muy pocas, 77, 81. Esto tiene su lógica relacionada con la producción cinematográfica. A veces los historiadores, cuando hablamos de estos temas, tendemos a separar lo que es el producto como tal de las condiciones de producción. Esto es un error, porque obviamente el cine, como os he comentado antes, es un arte, pero también es una industria. Necesita dinero, necesita un tiempo de producción. No es como un poema, que por decirlo de alguna manera, no necesitas más que un lápiz y papel o el ordenador, y lo puedes hacer en poco tiempo. En el caso de una película, desde que empieza, digamos, el proceso de preproducción, escritura del guión, bueno, búsqueda del argumento, escritura del guión, búsqueda de la financiación, búsqueda de las personas, búsqueda de montaje, rodaje, montaje, postproducción, estreno, pasa tiempo. Entonces, eso es lo que hace que justo en el año 76, 77, 78 haya pocas, ¿no? Pero como vemos, hay un buen número de películas. ¿Por qué? Porque obviamente después de una dictadura como la de Franco, en la cual no había libertad de expresión, los cineastas, los creadores, tienen ganas de hablar de temas de los que no se había podido hablar en los años anteriores. Un tema puede ser la guerra civil, vista desde una perspectiva distinta a la del franquismo, pero obviamente en el caso del cine vasco, un cine subvencionado no solo por el gobierno español, sino también por el gobierno vasco, que por tanto estaba interesado en hacer un cine relacionado con las raíces, con los problemas, con las cuestiones directamente vascas, pues obviamente empiezan a aparecer películas que tratan este tema. En torno a los años, primera mitad de los 90, hay un descenso. Un descenso que yo creo que está relacionado con un cierto cansancio del público y también de los cineastas en torno a un cine vasco demasiado, que se mira demasiado al ombligo, que trata siempre de lo mismo, cuyas películas, además, algunas de ellas no han triunfado, otras sí. El público parece que quiere otra cosa diferente y los propios cineastas también quieren salir de un mundo demasiado cerrado. No es casualidad que algunos de los cineastas que hacen estas películas en el País Vasco se vayan a trabajar a Madrid, como sería el caso, por ejemplo, de Immanuel Uribe, pero también de otros. Es decir, hay un intento como de huir de un mundo y de una visión demasiado cerrada. Sin embargo, a partir de finales de los años 90, hay una recuperación de este tipo de cine. Una recuperación que tiene que ver también con un cambio en la sociedad. A partir del asesinato de Emil Ángel Blanco, que para el caso vasco y español sería algo parecido a lo que pasó con el secuestro del asesinato de Aldo Moro en Italia, como ha comentado antes Josefina, hay un intento de recuperación de nuevo de estas historias. Es decir, tenemos que contar, es un tema que nos ha llegado, ha explotado, digamos, tanto en la sociedad que los cineastas y otra vez la sociedad también sienten como esa necesidad de contar este tipo de historias. Ahí, bueno, aquí faltan los últimos años, no me ha dado tiempo de actualizarlo, pero se ve como también después del 2011, es decir, después de que ETA anuncia el cese de su actividad armada, pues hay también un boom de películas sobre el tema. Obviamente el cine no se puede separar de la sociedad. Hay un cambio, digamos, hay una relación, que es una relación de ida y vuelta entre cine y sociedad. Los cineastas deciden como personas autónomas, como cualquiera de nosotros en nuestra vida, pero obviamente, tanto por condiciones de producción, por subvenciones, por posibilidades de mercado que los productores tienen que valorar, etcétera, etcétera, dependen también de la situación, digamos, social que se produce en esos momentos. Este pequeño bajón último puede tener también, aunque haya alguna película más, como digo, que desgraciadamente no me he dado cuenta y no he dado tiempo de incluirla, como cuando vuelvas a mi lado, por ejemplo, que es después de esta etapa. Pero esto puede tener también que ver con los formatos, es decir, la permanencia del formato televisivo, recientemente y especialmente con las nuevas plataformas, por decirlo así, puede hacer que las películas de cine sobre este tema sean en número menores. Esta evolución cronológica no solamente es una evolución cuantitativa, mucho más importante es la evolución cualitativa, es decir, cómo se trata el tema de ETA en el cine. Y aquí volvemos una vez más a darnos cuenta de que no somos tan distintos como a veces algunos se querrían creer o pensar. Me refiero al caso español o al caso vasco. En qué sentido? En que esa evolución que en la conferencia anterior se ha explicado de una cierta mitificación de los terroristas vistos como héroes románticos que sucede en el cine europeo e incluso, de alguna manera, en el cine norteamericano en los años 70, 80 y que cambia, en ese caso se nos decía, bueno, dependiendo de cada país, pero, por ejemplo, claramente a partir del 11S, ahí hay un cambio radical en la percepción que tiene la sociedad y que tiene el cine del terrorismo, también sucede en el caso vasco. Obviamente, aquí hay un cambio fundamental que es la dictadura, es decir, la cronología española no puede coincidir con la cronología italiana o alemana, por ejemplo. Pero lo que sí coincide es que los protagonistas durante los años 70, 80, 90, en la inmensa mayoría de los casos son los terroristas, son los asesinos. Y ayer se comentaba, comentaba José Ángel, que importante es en la literatura elegir al protagonista, al personaje principal, porque ese personaje es el que nos va a enganchar emocionalmente al espectador o al lector. Durante los años 70, 80, 90, empieza a cambiar un poquito la situación hasta el 2001, como vemos ahí, la presencia de las víctimas es prácticamente inexistente. Cuando aparecen en estas películas, aparecen simplemente en el momento en que son asesinados, porque muchas de estas películas muestran atentados terroristas de ETA. Estoy dejando al lado aquí otros terrorismos extrema derecha o extrema izquierda en España. Estoy refiriendo solo al caso vasco. Entonces, no aparecen las víctimas. No aparecen nada, aparecen muy poquito. Y, sin embargo, poco a poco empiezan a aparecer. Con lo cual, incluso con cierta fuerza, a partir del año 96, sobre todo del año 2000, que es cuando empiezan a aparecer. Con lo cual, ya nos está dando un poco una idea de cómo funciona esta evolución. Puede parecer sorprendente que entre 2006 y 2015, que es una etapa, digamos, ya de reconocimiento de las víctimas, el porcentaje sea menor que en la anterior etapa. ¿Por qué es esto? Esto tiene que ver con la famosa batalla por el relato que ayer sucedía. Es decir, ETA anuncia que deja las armas en el 2011. Los años anteriores podemos ver que ya se veía o se iba viendo que esto podía llegar a suceder. Desaparece definitivamente en el 2018. Y, por tanto, lo mismo que las víctimas sienten la necesidad, y las instituciones además las apoyan, etcétera, etcétera, de contar su historia, y, por tanto, de que la historia de las víctimas sea contada por el cine, y de que aparezcan en el cine películas que, de un modo muy claro, deslegitiman a ETA y apoyan el recuerdo, la memoria de las víctimas, resulta que aparecen otros relatos. Por un lado, aparecen relatos que podríamos identificar con la izquierda nacionalista radical, próxima a ETA, que dice, bueno, vale, vosotros estáis poniendo a vuestras víctimas, nosotros vamos a poner a las nuestras. Y aparecen películas que no son tanto en cine, sino en formatos más bien para DVD, internet, etcétera, pero que pueden llegar también a muchísima gente, aunque no se estrenen en cine, ni vayan a los Goya, y que, por cierto, se solían estrenar en el Festival de Cine de San Sebastián, aun siendo formatos no directamente cinematográficos, pero había una ventana, digamos, de cine vasco, una sección en la cual algunas de las películas se presentaban ahí, películas sobre presos, películas, algunas también se ponían en ETV después, por cierto, películas sobre presos, sobre exiliados vascos, como El tiempo de las manzanas, por ejemplo, Sagarrar en Dembora, o como, se me están ahora leyendo los nombres, pero me acordaré, un momento, porque esto nos pasa como ayer, ventanas al interior, que hubo bastante polémica con motivo de su emisión en ETV, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería otra versión también. Y hay una tercera versión que ayer también se mencionaba, que es la del famoso tercer espacio, es decir, bueno, vamos a poner, vamos a reconciliarnos, vamos a poner todo esto junto, vamos a poner todos los sufrimientos juntos y vamos a dar un paso adelante. Obviamente, y son películas que hablan mucho más de memoria que de historia. También parece interesante esta visión, porque también ayer hablábamos en el debate, como para los historiadores la memoria es importante, por supuesto, no lo negamos, pero como decía Santos Julia, hay que hacer un elogio de la historia en tiempos de memoria, porque si no hay historia, desde luego nos estamos yendo por un camino, en mi opinión, muy equivocado, aunque la memoria lo sea también. Entonces, este tipo de cine, sobre todo documental, de reconocimiento, de poner a víctimas de distintas violencias juntas, etcétera, etcétera, pues también funciona en estos últimos años. Antes no funcionaba porque no era necesario y también porque el terrorismo seguía activo. Pero, obviamente, la reconciliación en el caso vasco no puede ser la misma que la que hemos visto en la película The Journey, del viaje del caso irlandés, o en Cinco minutos de Gloria, que es cierto que es una película muy interesante. Si no la han visto, la recomiendo también. Pero, obviamente, yo creo que ese modelo irlandés que se aplica en esas películas, para el caso vasco no sirve, porque aquí no había dos bandos con grupos terroristas pegándose entre ellas. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que produce. Bueno, no voy a poner clips de películas, ya lo siento. No sé si es el miedo a que no funcione como sucedió ayer o simplemente una manera de verlo, aunque todas estas películas, algunas ya están en YouTube y otras hay, desde luego, fragmentos, etcétera. Entonces, al final, lo que decidí hacer al preparar esto fue poner algunos carteles de películas representativas de cada una de estas épocas para explicar un poquito cada una de ellas y ver cómo va evolucionando. Algunas películas probablemente ni les suenen, porque son películas que pasaron muy desaparecibidas, y otras, sin embargo, todo lo contrario. Empezamos por la transición y vemos un poco qué tipo de cine se hace sobre ETA y, sobre todo, quiénes son las víctimas. He puesto dos ejemplos. Toque de queda, de Iñaki Núñez, un director y luego productor y distribuidor de cine vitoriano, que, por cierto, terminó viviendo en Hollywood y haciendo, en fin, estas historias personales, también habría que estudiarlas en algún momento, como cambiamos. Toque de queda es una película de ficción, con Xavier Elorreada y Leemos de protagonista, sobre los últimos fusilamientos del franquismo, del septiembre del 75, pero no sobre todos ellos, solamente sobre los de ETA, porque también habría otros tres, como sabemos. Aunque la afiliación del protagonista, uno podría pensar que no queda muy clara en la película, pero aquí se queda clara porque durante el fusilamiento suena el Euskogudariak, el himno de los soldados vascos de la Guerra Civil, vampirizado por ETA, que, según se dice, se cuenta, pues Chiqui habría, digamos, entonado en el momento de su fusilamiento. Por tanto, las víctimas, no se nos habla de lo que ha hecho ETA durante el franquismo, sino como que los miembros de ETA son las víctimas del franquismo. Lo mismo sucede con una película mucho más exitosa, en este caso documental, El proceso de Burgos de Immanuel Uribe, que ahora mismo, desde luego, es una película como documento histórico interesantísima, porque puedes ver lo que pensaban las personas que habían sido procesadas en Burgos unos años después. Y, básicamente, es una película con entrevistas a, aparte de una introducción histórica de Francisco Letamendi a Ortsi, que es bastante aburrida, por cierto, y bastante peregrina, pero es otra historia, pues son entrevistas a los procesados en Burgos, en el juicio de Burgos de 1970. Una vez más, lo que se presenta es un pueblo vasco oprimido por el franquismo y por España en general, no solo por el franquismo, y, de nuevo, los miembros de ETA son las víctimas reales. No aparece para nada lo que ellos llaman acciones, accidentes, es decir, cuando esos miembros de ETA, me da igual que sea durante el franquismo, que después mataban también personas, incluyendo personas inocentes. Lo mismo sucede con Kear Tokoehúnak, Díaz de Humo, de Anton Ezeiza, que había vuelto él mismo del exilio, y que cuenta la historia, que cuenta, él había estado en México y en Cuba, y cuenta la historia de una persona que vuelve al País Vasco, no se nos dice exactamente, pero podemos entender por qué se ha ido y por qué vuelve, y el resumen de la película, básicamente, la película es del año 89 ya. Bueno, pues el resumen de la película es, en el País Vasco, en España, no ha cambiado nada. Seguimos estando en una dictadura en la cual se sigue oprimiendo al pueblo vasco, y, por tanto, resulta lógico que algunos vascos reaccionen contra esa opresión. Es muy resumida, luego todo esto tiene sus matices, si viviera y estuviera Ezeiza, me diría que hay que matizar porque este es un personaje que vuelve, que está atormentado por su... y es cierto, también siempre hay muchísimos más matices, pero en el fondo, bueno, seguimos estando en la misma. Las cosas empiezan a cambiar poco a poco con películas como Sombras en una batalla de Mario Camus, a mí me parece una película muy interesante, difícil de ver ahora mismo, porque se adelanta un poco a su tiempo, lo mismo que alguna otra, como Anderet Ayul de Ana Díez, y empieza a plantear también, en este caso, por medio de la figura de una mujer, que esta tarde se hablará y volveremos a hablar después de ella, que es Yoyes, en este caso es un trasunto de Yoyes, no es directamente, interpretada magníficamente por Carmen Maura, una antigua miembro de ETA que quiere huir de sus compañeros, de su pasado, de esas sombras, y se va lo más alejada que puede a Zamora, al sitio donde uno se imaginaría, trabaja de veterinaria, pero, digamos, el pasado le persigue, le persiguen sus propios compañeros, que desde luego que quieren eliminarla porque la consideran una traidora. Se encuentra también con La sombra de los Gal, a través de un personaje interpretado por Joaquín de Almeida, Joaquín de Almeida, bueno, es una película que, como digo, para el momento que se hizo me parece muy interesante. La situación cambió ya de una manera mucho más radical a partir del año, digamos, del 2001-2001, en parte por medio del documental. Empiezan a aparecer los primeros documentales cinematográficos con entrevistas a familiares de víctimas de ETA. He puesto aquí dos ejemplos que me parecen muy significativos, el primero es Asesinato en febrero, sobre el asesinato de Fernando Huesa y Jorge Díaz de Lorza en Vitoria. Es una entrevista, eso, con entrevistas a familiares de las dos víctimas y que es una película realmente magnífica, un documental magnífico y que supuso para mí un antes y un después. Y lo mismo pasa con Trece entre mil, de Iñaki Arteta, que luego ha continuado también con esa línea, de entrevistas también a víctimas y a familiares. Del documental se pasa después a la ficción. Estoy poniendo solamente algunos ejemplos, hay muchísimos más, obviamente, como la película Joyes de Anna Torrent, que tiene bastante a ver con una película, con un largometraje de ficción estrenado ese mismo año, que es El viaje de Ariane, que también es una película muy recomendable, un director catalán, pero con producción, algunos productores relacionados con el País Vasco y Navarra también. Es una película, como digo, también muy recomendable. También la protagonista es una mujer, hay una idea de protagonizar. Y en ambos casos son víctimas de ETA, pero también hay que decir que son todavía víctimas un poquito especiales, porque son antiguas miembros de ETA, antiguas personas etarras, que son asesinadas por la organización terrorista. En el caso de Joyes es un personaje real, en el caso de Ariane es una mujer también, pero es un personaje inventado, aunque su trayectoria es la misma. Pasa de ser miembro de ETA a ser asesinada por ETA. Estoy haciendo spoiler porque son películas del año 2000, supongo que no importa demasiado. Bueno, en el caso del viaje de Ariane aparece también un personaje muy interesante, que es una mujer secuestrada. Y es un personaje, una víctima secuestrada y asesinada. El turning point de la película se produce cuando la terrorista, en parte por empatizar más con la víctima por la secuestrada, por ser las dos mujeres, se niega a asesinar a la secuestrada como le ordenan sus jefes en la banda. Y tiene que ser un hombre el que dispare a la secuestrada. Y eso es lo que hace que este personaje de Ariane cambie, digamos, y desaparezca, mate a sus propios compañeros provocando un accidente y huya, aunque eso no le va a salvar a ella misma de la muerte finalmente. Bueno, el caso de Todos estamos invitados de Manuel Gutiérrez Aragón, de 2008, es una película quizás más conocida. También es especialmente interesante, porque creo que es el primer momento, el primer largometraje de ficción, en que claramente se intenta poner a las víctimas de ETA en un primer plano, como ficción. Ya lo habían estado Yoyes, Ariane, etc. Pero, vuelvo a decir, son víctimas un poquito especiales, porque estamos hablando de víctimas que han sido previamente terroristas. Pero en todos estamos invitados, en este caso ya estamos hablando de un profesor universitario que se convierte en el protagonista principal. También es cierto que en estas películas siempre tiene que haber un protagonista contrario, como vemos aquí, ¿no?, con Óscar Jaenada y José Coronado. Óscar Jaenada es más que un miembro de ETA, de la Cale Borroca, una persona relacionada con el mundo nacionalista radical que lleva a cabo acciones de Cale Borroca, pero que significativamente pierde la memoria después de sufrir un accidente. Y esto es interesante, porque los guionistas y los productores y los directores tienen que jugar con los claroscuros. Si las cosas fueran claras desde el principio de la película, no la querríamos ver. Nos parecería muy aburrida. Ya sabríamos desde el principio, y creo que en literatura pasa un poquito, es decir, tienes que jugar con el guión, porque si no, un espectador diría ¿qué rollo? Desde el principio ya me lo has contado todo. Los personajes no evolucionan, no cambian, ya sé quién es el bueno, y entonces hay que jugar con ello. Esto es lo que hace a veces tan difícil en la ficción que, por ejemplo, las personas que nos quedemos contentos del todo con una película, cuando trata un tema como el tema de ETA, porque tiene que haber cambios, tenemos que dotar, sí, tenemos que dotar de humanidad, incluso a personas completamente inhumanas, como puede ser un asesino, un terrorista. Con las películas como El hundimiento, en el caso del nazismo, etc., pasa lo mismo. Es decir, ¿cómo es posible que esta persona pueda estar jugando con su perro? Pues sí, jugaba con su perro. Y luego era un asesino. Entonces, Gutiérrez Aragón juega con el tema de la pérdida de memoria de Letarra para solventar este problema ético. ¿Cómo es posible que esta persona, que el espectador pueda, digamos, identificarse en algún momento con esta persona o no? Pero en este caso, claramente, la idea es que hay que identificarse con las víctimas. A partir ya de las etapas siguientes, como he comentado antes, las cosas empiezan a cambiar porque entramos en esa batalla por el relato. Esa batalla por el relato en la cual hay películas como Asier et a Bioc, que me parece, por otro lado, una película súper interesante, muy bien hecha, pero que, obviamente, es una película que nos, digamos, llama mucho la atención. No es fácil de ver porque es una entrevista de un director de cine a un amigo suyo que sale de la cárcel después de haber sido condenado por acciones terroristas. Y toda la película es la conversación entre los dos, en la cual el director intenta saber, intenta descubrir por qué un amigo suyo de la Icastola ha hecho algo como lo que ha hecho su amigo, que él sabe que es verdad. Parece que no ha matado a nadie, pero ha estado, y además lo dice él, no, no, yo no he matado a nadie, pero yo asumo todo lo que ha hecho ETA en estos años. Entonces, como digo, no es una película nada fácil, pero a la vez creo que es un buen ejercicio cinematográfico. El caso de La Seiza Bala sobre estos secuestros, asesinatos reivindicados por los GAL entraría, en mi opinión, en ese tercer espacio que, digamos, juega con esa idea desde el principio de decir, bueno, unas víctimas pero también otras. Hay otro tipo de acercamientos, de acercamientos recientes como la última de Immanuel Uribe, Lejos del Mar, en la cual Uribe, que es un director muy interesante porque ha sido el director de ETA, el director sobre ETA, el que más películas ha hecho y que varias veces ha dicho que quería huir de esa etiqueta y que quería hacer otras películas. Pero incluso cuando quería huir de esas películas terminaba volviendo a ETA, lo cual es muy significativo. En el caso de Lejos del Mar es una película que me parece muy interesante porque Immanuel Uribe que había sido el cineasta de los terroristas convertidos en víctima en el fondo que es el proceso de Burgos, la fuga de Segovia e incluso de una manera mucho más tenue y muy distinta porque aquí ETA no es fundamental en la muerte de Miquel. No es fundamental pero el personaje empatiza con Miquel y no, por ejemplo, con los vuelos civiles del pueblo. Es decir, que hay una relación también interesante. Bueno, pues el Lejos del Mar dice voy a poner las víctimas en primer plano y es la historia del personaje interpretado por Elena Anaya que también quiere huir de su pasado, está en una zona del Mediterráneo, es la hija de un militar asesinado por ETA en San Sebastián y que de repente se encuentra con el asesino de su padre que ha salido a la cárcel y que aparentemente está arrepentido. Bueno, sale por la doctrina a Parot de todas formas, no sale por ningún acuerdo ayer comentaba David con la fiscalía ni nada parecido por ese cambio en el sistema digamos de contar los años de prisión. Entonces, se establece una relación entre ellas. Bueno, para mí, ya lo he escrito, o sea que lo puedo decir, aunque a alguien se lo contéis a Immanuel, me parece una película muy fallida porque la manera de establecer la relación entre víctima y asesino pues o hijo de la víctima y asesino o hija de la víctima y asesino se va a algo que termina siendo rocambolesco, ¿no? Pero bueno, por lo menos está intentando poner ahí en ese primer lugar. y luego está el recurso al humor, el recurso al humor que también, como sabemos, ha sido un tema muy controvertido y que no solamente se refiere a ocho apellidos vascos, está también películas, esta película de Netflix como Fede Tarras de Borja Coveaga o El negociador, que es una película con un humor muy distinto, pero creo que también muy interesante y que yo creo que demuestra que si se hace bien y solo si se hace bien, el humor puede servir para deslegitimar a ETA. Por cierto, los franceses nos han copiado y han hecho una mezcla de una película que es muy poco conocida aquí, que se llama Misión P.I. Vasc, Misión en el País Vasco. Es una mezcla de ocho apellidos vascos y Bienvenidos al Norte, mucho menos conseguida, por cierto, pero también es una persona que llega a una parisina bastante pija que llega al País Vasco y se enamora, como pasa siempre en las películas, de un vasco de estos auténticos tipo ocho apellidos vascos, pero aparece el tema de ETA y aparece de una manera bastante peculiar también. Quiero decir que este tema sigue estando ahí presente incluso en una película como esta. Bueno, es un poco como diversos acercamientos. Luego, por supuesto, están los numerosos documentales que ha habido sobre entrevistas a víctimas. Solamente Iñaki Arteta ha hecho, ahora no recuerdo, cinco o seis, incluso más si contamos cortometrajes y productos que no son para televisión, que no son para cine, perdón, por tanto, estamos en ese modelo. ¿Qué ha pasado con...? Voy a ver, ¿a qué hora hay que acabar? 13, vale. Bueno, muy bien, ¿no? Es que es todo el tiempo. Los profesores ya sabéis lo que nos pasa, que nos enrollamos y no hay manera de cortarnos, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado en televisión? En televisión, la evolución cronológica, y yo diría también que la evolución cualitativa es muy distinta. Y esto tiene que ver con el propio formato audiovisual. Como digo, es algo que a veces los historiadores, cuando estamos un poquito en las nubes, analizamos el producto cultural como separado o podemos tender a analizar el producto cultural como es el cine, que es un producto cultural también, o un libro, o un cómic, separado de su contexto, de su contexto, no, perdón, de la manera de producirlo. Los historiadores siempre tenemos en cuenta el contexto, los buenos historiadores, pero a veces no tenemos en cuenta que la producción, o sea, que es distinto producir para televisión que producir para cine, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿A qué voy? A que durante bastantes años en España había una sola televisión con dos cadenas, Televisión Española y la dos, o UHF, como los mayores, la gente de mi generación y mayores conoceréis, el UHF. Bueno, pues, y después aparecen solo las autonómicas y después unas pocas cadenas privadas. La producción de este tipo, de estas cadenas estaba centrada en otros temas. Cuando hacían documentales, se hacían documentales para empezar Televisión Española, pero también busca el Televista y la Televisión Catalana, la TV3. Telecinco iba por otra línea, que no iba ahí, ¿no? Entonces, pero las televisiones públicas que hicieron bastantes documentales en la transición en los años 80, en los años 90, pero que se hacían documentales sobre guerra civil, sobre la historia de España o del País Vasco, con series como todavía ayer en el caso vasco, Memoria de España, etcétera, etcétera. Es decir, los temas de una historia tan reciente y una historia no cerrada como ETA no interesaban. Eso se dejaba para los informativos o para productos como Informe Semanal, por ejemplo, pero que no son documentales, son reportajes. Los formatos también son híbridos a veces, obviamente, pero quiero decir que ETA donde aparecía, Telediario, Informe Semanal. ¿Hay alguna excepción? como es el documental que dedicó Documentos TV a Yoyes, que realmente es un documental impresionante y que se adelanta mucho a su tiempo. Está en YouTube y no sé si en Televisión Española en online, en su plataforma, pero les recomiendo que lo vean porque desde luego merece la pena verlo, sobre todo porque es muy próximo a los hechos. Entonces, en esa época cuando no se hablaba de estos temas en otros formatos. Sin embargo, y luego cuando se hacían, por supuesto, series, Telefilms prácticamente no se hacían, justo en los años 70-80 en España, pero cuando se empezaron a hacer series, eran series pues tipo, yo que sé, Verón Azul, Farmacia de Guardia, es decir, que nadie se iba a poner, o poco a poco, series históricas, pero desde luego nadie se iba a poner a hacer una serie completa sobre ETA en los años 80 en la televisión española. Ni en ETV, ni desde luego tampoco cuando empiezan Antena 3, Telecinco, no les interesaba ese tema, los informativos y punto. Y por tanto, en televisión lo que hay, por decirlo de alguna manera, es como un vacío, con algunas pocas excepciones, como Yoyes, como Senderos de la Violencia, es un docudrama de TV y alguna otra, muy poquito, por supuesto, sí que aparecen cosas como la transición de Victoria Prego y Elías Andrés, aparece el asesinato de Carrero Blanco, empieza en concreto el primer capítulo, se titula así, en este tipo de formatos ya que empieza poco a poco a aparecer, finales de los 90, pero años 70, 80, tal, realmente no aparece. Y sin embargo, en televisión pasa lo mismo que en el cine y que en otros formatos me pareció muy interesante la comunicación ayer sobre el cómic, que es un tema que yo sinceramente desconocía completamente, que nos hablaba de cómo en el cómic hay la misma evolución que en el cine y que en televisión, es decir, primero vacío o empatía con los terroristas y después, a partir del año 2000, productos que empatizan con las víctimas. Bueno, pues en televisión pasa lo mismo. No es como el cine, porque en el cine no hay vacío, ya hemos visto en los 70, 80, 90. Lo que hay es un cine que empatiza más con el terrorismo o que de alguna manera dice, bueno, es un conflicto, hay víctimas, ya se sabe, la represión franquista, tal, no sé qué, ETA, los románticos que luchaban contra una dictadura, ¿vale? Televisión lo que hay es un vacío por estas cuestiones de que, desde el punto de vista de producción televisiva, ni televisión española, ni ETV, ni las privadas, se iban a atrever a hacer una serie o incluso un documental con víctimas en los años 80, salvo la excepción como la de Yoyes, ¿no? Llega el año 2000, después de Miguel Ángel Blanco, más o menos, ¿no? A partir de esos momentos, llega la hora de las víctimas, que no solamente es la hora de las víctimas de ETA, hay que recordar que también es la hora de las víctimas del franquismo y de la guerra civil y, por tanto, se dice, oye, si hay una recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, ¿por qué no vamos a recuperar a las víctimas más recientes, todavía actuales, como las de ETA? Entonces, de repente, las televisiones se ponen a hacer, primero, documentales sobre víctimas. he puesto aquí algunos ejemplos, alguno más antiguo, mientras los niños jugaban, sobre el atentado de la casa cuartel de Vic, relatos de plomo sobre el terrorismo en Navarra, es un libro, es un proyecto completo de libro y documental también, y muchísimo más reciente, ETA, el final del silencio de John Sistiaga que hablamos, Andal. En este campo, aunque no voy a hablar de ello, porque esta tarde José Antonio Zorrilla nos va a hablar de su propia producción, el documental que hizo José Antonio Zorrilla titulado Los Justos, en 2001 para Vía Digital, una plataforma digital desaparecida poco después, que a algunos también a los más jóvenes ni les sonará, pero a los mayores sí, pues es una obra pionera, porque realmente antes del 2001 prácticamente no ha habido ningún documental para televisión que recoja este tipo de testimonios. Y, sin embargo, a partir de 2001 es cuando empiezan a aparecer Ciudadanos Vascos de Eteri Ortega, Miguel Ángel Blanco el día que lo mataron, Retratos, Retratuac para ETV, Ciudadano X, ETA en la ciudad de los santos en catalán, Mientras los niños jugaban, Historia de ETA, Crónicas, Por quién no dobla las campanas, El desafío de ETA, es decir, en este sentido hay que destacar que la obra de José Antonio Zorrilla fue realmente pionera en su momento. Esta tarde tendremos ocasión de que nos hable un poco de ella y dialogar también con él como creador. Pero me parece muy interesante que sea también en estos momentos cuando empieza a aparecer. La ficción muchas veces viene después del documental y también ha pasado en televisión que tardó digamos más tiempo o tardaron más tiempo en aparecer primero telefilms o telefilms en dos partes. Aquí los expertos sobre la definición de si puede haber una miniserie simplemente en dos capítulos o es un telefilm en dos partes difieren yo en este caso prefiero hablar más desde el punto de vista de guión etcétera me parece que la serie tiene su propia narrativa de guión que tienes que tratar de una manera distinta de una película que simplemente la partes en dos y la haces una el lunes y otra el martes que es lo que pasa con estas pero bueno esta tarde también tendremos ocasión de hablar posiblemente de este tema también con Abel bueno empiezan a aparecer en el 2006 es la primera el primer telefilm sobre ETA es un telefilm en euskera pero producido por televisión española Seru Oriek Esos cielos basado en una novela de Bernardo Achaga 2006 estamos hablando de lo que hemos tardado en reconocer en poner en primer plano un tratamiento distinto y en este caso las víctimas ni siquiera están todavía en un primer plano porque la protagonista es una mujer una vez más que sale de la cárcel en este caso una mujer antigua miembro de ETA arrepentida no quiere saber nada con sus antiguos compañeros que sale de la cárcel en Barcelona y va en autobús es un roadmobile al mismo tiempo va en autobús de Barcelona a San Sebastián y se va encontrando con diversos personajes incluidos sus antiguos compañeros que intentan presionarla pero también policías que a su vez intentan presionarla hablábamos antes de ese tercer espacio hay que poner malos a los dos lados por si acaso no vaya a ser que en algunos casos esto todavía sigue sucediendo no vaya a ser que nos digan que somos demasiado duros criticando a ETA entonces meto también a los policías que presionan los etarras presionan a su antigua compañera pero también los policías presionan presionan a ella para que les dé datos esta película no es fácil de ver hay versión en castellano no está solo en euskera pero que yo sepa no está en internet no sé si ni siquiera en televisión española en la web de televisión española pero bueno empiezan a aparecer más de Antena 3 de ETV de televisión española ¿por qué? porque ya incluso las privadas Telecinco también etcétera Canal Plus bueno empieza a haber también un mayor interés por este tema he puesto ahí El precio de la libertad que dentro de estos de estos Telefilms me parece una película notable un acercamiento muy interesante basado en es una biografía parte de la biografía de Mariona India en su digamos primera etapa pero me parece una biografía muy interesante porque en este caso podemos decir bueno el protagonista es un terrorista también un antiguo terrorista pero es un terrorista que tiene que ir que está amenazado por ETA como sabemos por su vida real que tiene que ir por guardaespaldas y que a lo largo de toda la película se evita cualquier mitificación de ETA es cierto que para algunas personas el poner en un primer plano como protagonista al terrorista le puede parecer mal esta película se emitió en ETB estaba coproducida por ETB y Televisión Española se emitió en ETB sin problemas pero para cuando tenía que emitirse en Televisión Española hubo un cambio de gobierno y los responsables de Televisión Española en la etapa del Partido Popular pensaron que no era conveniente emitir esta película en Televisión Española y de hecho estuvo congelada a su emisión hasta que llegó otra vez el Partido Socialista al gobierno creo que esto también nos habla un poco de esas dificultades de los contextos no solamente de contexto de producción sino de los contextos de exhibición o de emisión la película ha dicho antes que es un producto cultural los productos culturales son organismos vivos por tanto cambian incluso de significado a lo largo del tiempo y algunas películas que ahora mismo no me viene películas que eran pacifistas en los años 30 en los años 50 pasaron a ser acusadas de colaboracionistas en Francia por ejemplo esto es así entonces puede pasar lo mismo con una película que en un momento determinado tiene un sentido y con el paso del tiempo una película sobre ETA la vemos de una manera distinta y que incluso cada espectador tenga su propia recepción por eso cuando se estrenan películas o series sobre ETA empiezan a aparecer en internet debates y uno piensa una cosa y otro otra es esto desde el punto de vista de la psicología digamos de la recepción de las películas es perfectamente lógico pero también nos pone un poco a nosotros como historiadores es una fuente un blog en internet con los comentarios ahora mismo para nosotros es una fuente porque antes no sabíamos cómo estudiar la recepción estudiábamos las críticas que aparecían en los periódicos las cartas al director pero eran muy poquitas ahora resulta que podemos hacer un pantallazo y guardarlo porque eso puede desaparecerlo de internet y tenemos también digamos podemos analizar como fuente cómo ha sido la recepción digamos de una película como tal bueno esta película como digo el precio la libertad me parece que es magnífica y esta sí que se puede ser se puede ver en internet en la web de TV al menos entonces ha cambiado la percepción la televisión llega ya en un momento en que las víctimas están en un momento en un momento clave claro la gente se preguntaba después de ETA qué va a pasar va a haber más o menos películas sobre ETA hay gente que quiere olvidar que dice mira ya hemos sufrido bastante o no nos interesa que nos cuente la historia y por tanto cuanto antes nos olvidemos mejor y por tanto no habrá películas mi teoría cuando me preguntaban hace unos años qué va a pasar va a haber yo decía yo creo que sí que va a haber películas sobre ETA pero quizás no va a haber tanto películas sobre ETA sino va a haber productos para televisión documentales telefilms y series y yo creo que el caso de la línea invisible pues de alguna manera ha confirmado esto porque creo Abel nos contará esta tarde por tanto no voy a hablar más de ello pero creo que sí que se puede considerar que ha sido una serie exitosa el mismo hecho de que haya habido debate sobre ella nos está diciendo que ha sido interesante porque de algo que no interesa no se habla por tanto aunque uno pueda decir bueno uno a favor otro en contra vale pero eso implica que está teniendo ese interés no ayer también salía no pues estamos un poco a la espera de todos no del estreno de Patria que va a ser también después del gran éxito de la película otro momento importante y a veces se hablaba en el cine de que ETA era veneno para la taquilla y yo hablando con alguno de los de los productores y escritores que habían comentado este tema yo les decía bueno pues depende porque efectivamente ha habido películas sobre ETA que la han visto en salas 108 personas los datos son públicos se pueden ver pero también ha habido películas sobre ETA que han sido un gran éxito de público por tanto incluso documentales como el proceso de Burgos que lo fue en su momento por no hablar de la pelota vasca que ha sido el documental más visto en la historia del cine español todavía o sea que en este sentido creo que es importante ver que yo creo que es que tenemos que seguir contando lo mismo que los historiadores cada uno en su mundo los historiadores analizamos las películas no tenemos que que ponernos a decir lo que puede hacer un escritor o lo que puede hacer un guionista o un director sí que podemos decir como ayer salía de que no todo vale en la ficción no podemos decir como es ficción todo vale no porque estamos hablando de un tema muy próximo complejo y un tema que está hablando de personas humanas es decir lo mismo que no todo vale al hablar del nazismo no todo vale hablar de la guerra civil y no todo vale ayer salía también al hablar de la violencia de género pues no son temas que obviamente como ciudadanos tenemos que ver también o sea se nos tienen que contar de una manera dentro de eso los guionistas los directores los escritores tienen que tener toda la libertad creativa del mundo para plasmar eso en la pantalla o en el libro en este sentido cine televisión medio audiovisual porque ahora yo prefiero hablar ya de audiovisual hay una investigadora británica que ya no habla de historia y cine o de historia y televisión de visual history es decir ya no me da igual que sea en cine en televisión en internet lo importante es la historia visual que nos transmite entonces dice bueno hasta qué punto el cine la televisión han influido digo esto porque a veces se ha acusado a los cineastas de ser cómplices porque es que no estáis haciendo una historia a favor de las víctimas esto en los años 70 80 90 estáis mitificando a ETA yo digo pues es verdad creo que si uno analiza las películas puede decir mira es que esta película realmente aquí estás dando protagonismo estás dando a ETA y estás dejando las víctimas olvidadas y sin embargo a partir del año 2000 esos mismos cineastas están poniendo a las víctimas en primer plano bueno y eso es cierto pero qué ha hecho la sociedad mientras tanto qué hacía ayer hablaba con Gaisca con esto termino de un trabajo que estoy haciendo que me pidieron para un congreso en Valencia sobre lugares del crimen la memoria de los lugares del crimen en el mundo crímenes de guerra genocidios campos de concentración centros de tortura y en ese congreso había gente que venía de Argentina de Alemania de Polonia de Rusia de la antigua Yugoslavia de Chile bueno muchos lugares y entonces yo hice un trabajo sobre cómo están los lugares en concreto donde ETA ha matado solamente en la comunidad autónoma del País Vasco y entonces fui mirando y me di cuenta que en los años exactamente igual que en el cine en los años 70 80 90 esos lugares echaba arena en la sangre y al día siguiente se olvidaba no había ni una sola marca y sin embargo los lugares donde morían morían terroristas enseguida se les ponía en muchos casos una placa un monolito unas flores una icurriña y el caso más claro es el de los primeros la línea invisible Xavi Echevarrieta y Pardines todavía hoy un vacío en el caso de Pardines y un monolito un monumento en el caso de Xavi pero es que voy más atrás mi sorpresa digo sorpresa porque esto no se había investigado y lo tuve que investigar no sé Antonio si conoces había este tipo de ir buscando y entonces bueno me pongo y entonces llego a dos casos que es que son paralelos porque es que los dos son o eran porque fueron asesinados parlamentarios vascos y teniente alcalde de su ciudad Gregorio Ordóñez Partido Popular asesinado por ETA parlamentario vasco teniente alcalde de su ciudad el otro caso Santiago Bruar de Arriba Tassuna parlamentario vasco teniente alcalde de Bilbao asesinado por los Gal bueno pues Santiago Bruar tiene una calle una placa en el lugar exacto donde fue asesinado y una estatua un monumento en Bilbao Gregorio Ordóñez hasta hace ocho meses un poquito más quizás no recuerdo el exacto un año no tenía nada se le puso una placa simplemente no estamos hablando de monumento estatua una placa y esa placa fue vandalizada atacada dos veces después de ponerla y ha tenido que repararla bueno parece que si era asesinado por los Gal el homenaje a Bruar lo respeto obviamente es una víctima del terrorismo de un grupo terrorista como los Gal y por tanto merece ser recordado pero porque hay esa diferencia entre uno y otro parece que si te asesina ETA eres menos que te asesina a los Gal pues para mí como personas humanas son iguales con esto que quiero decir que no hay que decir que los cineastas son los malos porque es que han contado una historia sino que quizás tenemos que revisar nuestra propia como ya estamos haciendo revisar nuestra propia historia y ver también como ha sido el recorrido del terrorismo en el País Vasco y que hemos hecho cada uno de nosotros por ello nada más muchas gracias aplausos 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 Gracias.